hola youtube más antes lo que viene aquí te pasa con un nuevo para el canal gente esta vez no vamos a jugar mi browser ni que la royal esta vez es un vídeo completamente diferente a los que lo tengo acostumbrado en el canal ya lo sé pero este vídeo es en colaboración con joyner mucho en el canal ya lo conocen los que no lo conozcan y sean nuevos en el canal primero suscríbanse y segundo tienen en la descripción el link al twitter y canal de tweets de joyner donde él hace directos publica cualquier cosa que se le ocurra para que van a conocerlo apoyarlo y más que todo felicitarlo gente porque hoy joyner está cumpliendo así que yo en el feliz cumple el papá que cumple muchos años más y gente como han visto en el título del vídeo y la miniatura posiblemente vamos si vamos a salir a regalar juguetes a niños de bajos recursos en este como deseo o misión de cumpleaños que nos encargó joyner pues más que todo nos encargó porque él se encargó de puede como de ayudarnos con los juguetes los dulces y todo esto pues yo me encargue de ir a pues arreglar todo no ir a dejarlo así que joyner este vídeo va dedicado para ti espero que te guste espero igual a todos los que también este vídeo les guste y perdónenme por mi voz de locutor que voy a poner de fondo pero necesitaba narrar un poquito a las escenas que necesitaba editar el vídeo y que quedara lo mejor posible así que espero que les guste gente espero que te guste joyner y sin nada más que decir gente vamos con el vídeo iniciamos nuestro recorrido es el primer lugar donde nos tenemos que dirigir pedimos ayuda a un par de pobladores de esta zona ya que al ser una comunidad pequeña la gente al ver ingresar gente nueva les puede resultar extraño o incluso incomodarlo es por eso que pedimos el apoyo de estas personas para así molestar a la menor gente posible y así a su vez poder guiarnos entre los caminos ya que estas personas conocen bastante a todas las personas de que viven en este lugar no se podrán dar cuenta el camino a pesar de tener unas zonas asfaltadas su mayor parte de tierra y hierba lo cual complica bastante su acceso en vehículo y en pie se complica aún más a la hora de estar llevando todo el equipo y todo lo que vamos para hacer esta actividad pero eso nos impidió realizarla nos vamos acercando hacia la primera casa y veamos qué tal reacciona el primer niño ante la sorpresa que ahora nosotros le llevamos hola Manuel hola 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 si querés decirle algunas palabras al muchacho que le envió el juguete a Manuel, él está en Los Ángeles a los Ángeles a él le agradezco mucho de mi colaboración y que yo lo bendiga muchas gracias Como ustedes muchas casas están hechas de cemento y hierro pero muchas otras están construidas con lámina y madera Muchas de las personas que aquí habitan no cuentan ni con los servicios básicos como luz o agua potable Sus terrenos y calles, al pesar de ser mayormente de tierra y roca Al momento de la lluvia se ven muchas complicaciones para poder transitar a través de ellas Es grande el callejón, le digo yo Me permito, buenas tardes Buenas tardes ¿Quieren decirle algo? Buenas tardes mi amor Como le decía, la persona esta se llama Joina Este es el vive en Los Ángeles, pero siempre vive aquí en Guatemala Es el cumpleaños, es el próximo sábado Y una manera que quiere celebrarlo, él está ayudando a otras personas Esta vez escogimos a los niños para regalarles un juguete Si le quieren decir algo a Joina para su cumpleaños ¿Quiere decirle algo o ponerle a las nenas que aman? ¿Estás haciendo duro? Gracias, que Dios los bendiga ¿Te gusta? Gracias, mi amor, dígale Diga gracias Gracias ¡Mira, mi amor, mira, la vueltita! ¡Tu vueltita! ¡Goshua! ¡Yay! Aquí está, aquí está ¡Chantá, mi amor! Ahí, ponete ¿Quieres decirle algo? ¡No, más allá! Cuidado ¡Mamá, mi mamá! ¡Mamá, mi mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mi mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mi mamá! ¡Mamá! ¿Te gusta? Esa pequeña sonrisa y esa ilusión, así que todo esto valga la pena ...y de esta forma él quiere celebrar su cumpleaños dándole un juguete a un niño. Entonces... ¿Cómo se dice? Gracias. Gracias. ¿Quieres saludar a la cámara? ¿Muchas gracias? ¿Están ahí? ¿Saludar a la cámara? ¿Para qué? Hola, decí. Hola. Gracias, decí. Dios lo bendiga por mi juguete, decí. Gracias. 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 María de los Ángeles y Nátaly y Samantha. De esta forma va a ser traveso. Feliz cumpleaños. Dándole sus mis hijos. Dándole sus hueios. No puede ser. No puede ser. Gracias. Si no. Dándole sus hijos también. Esto lo que te brincó... Está ya lo que está. Gracias. Sí, morderás. Que nadarte. ¡Dándole sus particularly. El manj boatsa. Tábate. Hazle? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta en Los Ángeles! ¡Se la manda por su cumpleaños! ¡Gracias! ¡Sí, gracias Henry! ¡Gracias! 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 ¡Venimos a hacer una actividad donde mi amigo, que es de aquí de Guatemala estamos estados unidos, entonces el fin de pasado de su cumpleaños es el para festejarlo, quiere regalar sus noches a los niños entonces nosotros venimos grabando para hacerle llegar el video a él porque él nos ayudó con el dinero y la organización y yo vengo aquí a dejarlo se llama Joiner Fernández muchas gracias que lo bendiga que bonito gesto porque en la vida es un momento cada uno la satisfacción de haberle dado algo a las demás personas no es tanto el regalo que uno recibe en su cumpleaños sino la satisfacción de compraser a la mamá y gracias por los detalles gracias porque la verdad que ellos gracias se emocionan les agradezco mucho que Dios lo bendiga hasta donde él está y que Dios le siga prosperando su dinero muchas gracias un saludo Sofía un saludo a la cámara gracias Liga muchas gracias se los agradecemos la zona que ahora observan solía ser un campo de fútbol un lugar donde niños como ya hace muchos años solíamos venir para divertirnos y pasar un buen trato todos estos momentos quedarán ahora solo en nuestros recuerdos ya que el lugar está completamente abandonado y casi cubierto el programa nuestro pequeño bebé está por terminar pero tenemos una zona de hogares aún que visitar una zona de hogares con un acceso todavía más complicado que la anterior en la anterior zona teníamos caminos semi asfaltados con el alumbrado público esta zona cuenta con caminos de tierra y lodo y grandes rocas y no cuenta con el alumbrado público es decir que estos lugares de noche están completamente oscuras y es incluso peligroso transitar por estos lugares pero si bien esto nos complica el acceso no nos va a impedir llegar hasta ese hogar y llevar esta pequeña sorpresa a estos niños que tal vez en su hogar no sea la prioridad o sea lo que menos esperan que llegue pero queremos brindar un poco de felicidad y esperanza a esos niños que están ahí esperando tal vez algo con que jugar algo con que divertirse, algo con que pasar el rato que sabemos que todos de niños nos da ilusión tener un juguete, una pelota pero pueden detenernos y así pasar el tiempo entre estas difíciles circunstancias que hasta ahora habitan esta gente y bien demostrarles que la esperanza es el último que se pierde se encuentra en Los Ángeles y él sintió ese deseo de celebrar su cumpleaños regalándole un juguete a los niños entonces si quieren decirle algo aquí está la cámara para que le llegue a él hasta allá gracias Tía gracias Tía gracias Tía gracias Coloccio gracias Tía Ah, diga gracias, aquí está la cámara, ¿eh? Gracias. Den un saludo a la cámara, ¿quieren? Gracias, Díaz. Gracias. Gracias, Díaz. Gracias. Buenas tardes. Mamá, ¿está muy bien? Eh, este, a la nena de los dos. ¿Quién es? Gracias. ¿Quién está en el mercado? Gracias. 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 Sí, gracias. Vamos a descargar para allá, sí. Gracias. Entonces, ahí estamos. Va, gracias, Díaz, lo agradezco mucho. ¿Qué más está bueno, María? Gracias. Sí, gracias. Esa es mi gran mansión, le digo yo. Que no te guste. Gracias. ¿Quieres mandar un saludo a la cámara? Felicidades. No, es que mira, pues, es que esto se los está mandando un amigo del joven. Que, espérense, que él está cumpliendo años y él en su cumpleaños les está regalando, o ese es el pequeño regalo que él les está mandando. Así es que solo decir feliz cumpleaños y muchas gracias. ¡Míralos! ¡Míralos! Allá ven, mirá la cámara. Ahí. Feliz cumpleaños, mi regalo. ¿Qué? ¿Qué son? Ellos son gemelos. Ellos son gemelos. Amigos, no, son niños. Gracias. Gracias. ¡Míralos! 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 Y como se llama también pues estoy muy agradecido por todo y al joven que también los ha enviado a ustedes pues felicidades en su cumpleaños y por mi parte pues muy agradecido y que Dios lo bendiga. Muchas bendiciones tanto para él como para los jovencitos aquí y doña Karin que es la representante de su vida. Muchas gracias. Pues le mandamos un saludo desde aquí y que esperamos que la pasen en su cumpleaños y en nombre de todos los niños les doy las gracias y que Dios los siga bendiciendo. Que sea muy feliz allá. La verdad es que para mí esta experiencia completamente nueva gente la verdad es que también es mi primera como experiencia grabando este tipo de videos así que si el audio en un momento no estuvo bien algunas transiciones no están bien hechas los enfoques y todo eso pues la verdad es que discútenme la verdad es que soy un poco nuevo haciendo este tipo de videos. Traté de hacer lo mejor posible espero que haya quedado un buen trabajo también agradezco muchísimo a toda la gente que me ayudó a realizar este video la verdad es que no podría nombrarlos a todos porque fue una infinidad de gente que me ayudó a realizar este video muchísimas gracias también a Joyner que se encargó pues más que todo de hacer todo esto posible. Y pues nada gente por si se preguntan o alguno tiene alguna duda o le preocupa mucho este tema de lo que estamos viviendo hoy en día con el con este con esta cosa que hay en el mundo no pues quiero decirles que no se preocupen que los juguetes previamente antes de ir a dejarlos a los niños fueron sanitizados y esterilizados por mi persona. Pues estarán viendo unas imágenes en pantalla ahora donde se están limpiando y desinfectando los juguetes para que así los niños aparte de tener un juguete nuevo tengan también la seguridad y pues los padres también y todos tuvimos la seguridad y la higiene si lo quieren ver así por algún momento de llevarles un juguete limpio y en óptimas condiciones a los niños para que pues así tengan un buen tiempo de diversión y pues obviamente la seguridad no porque hoy en día. Todo este tema de crisis en el mundo y por todos lados pues sí es un poco complicado de hacer este tipo de cosas pues no pudimos ser más gente no pudimos agrupar a todos niños con su lugar gustado para que se vean todos pero también creo que fue un buen plan ir de casa en casa para que así pues viera más o menos el entorno en que estos niños pues día a día se los den para existir y pues creo que sí les va a gustar bastante y hoy en las felicidades la verdad es que no muchas personas tienen este gesto en su cumpleaños o sea la mayoría de gente pues en su cumpleaños se espera que les den y pues tú en cambio pues quisiste dar a los niños sin siquiera conocerlos sin saber de dónde iban a salir quisiste darles un momento de alegría la verdad es que ellos te lo agradecen bastante aunque muchos no lo expresen muchos no lo pueden expresar en estos momentos pero yo sí vi en muchos niños la felicidad que les causaste y la verdad es que eso es bastante bastante bueno que es bastante gratificante creo que el vídeo te ha gustado que es pues principalmente dedicado para ti gente espero que les ha gustado también el vídeo si fue así recuerden dejar su like comentar que les pareció el vídeo y pues sin nada más hay que decir gente yo aquí me despido espero que todo ha salido bien en mi opinión creo que todo salió perfecto hasta donde pudo y pues nada esperemos que este tipo de vídeos no sea el último sino que pueda ser al principio de un pequeño una pequeña escala de gente que se une para ayudar a otros de todo pero bueno no me alargo más para no ser más largo el vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima cracks adiós ¡Gracias!